Otra de las muestras que a continuación veremos será nuestra primera computadora. La primera computadora que utilizamos nosotros fue la que estamos mostrando a continuación. Es muy antigua, una computadora de modelos, vemos aquí en la marca que hemos colocado. Computadora 486, sistema operativo DOS, cuando funcionaban con las llamadas disqueteras de 5, 1 cuarto y 3, 1 medio. Si recordarán muchos de los que están viendo este video, hay algunos que eran de una plancha más o menos de tamaño de unos 20 por 20 centímetros y otros unas pequeñas que eran de 6 a 7 centímetros por 7, un cuadrado. Acá hacia abajo vamos a encontrar luego una impresora matricial, de estas agujas que sonaban, tenían un sonido característico de una impresora que ahora no tenemos. Las que ahora funcionan prácticamente de un sonido menor y en aquellas épocas se utilizaba de este tipo matricial. Más o menos desde el principio, es la década de 1990, que se compró esta primera computadora de la familia. Vemos de cerca la pantalla que tenemos nosotros aquí. Bueno, nos estamos ayudando y nos estamos reflejando también allí en parte. Xandron es la marca. Y vemos aquí, pues, lo combinamos en el case del CPU. El sonido que salía por allí. Vemos el botón de reseteo. ¿Sí? El botón turbo hacia acá. En aquellos tiempos cuando salía en la velocidad. Y aquí vemos las dos posibles disqueteras. Esta disqueteras estaba habilitada por aquí, es donde colocábamos nuestras disqueteras de 3.5, las pequeñas que decíamos hace un momento, eran de este ancho. Ingresaban por aquí y este botoncito era para justamente retirarlo cada vez que queríamos. Acá existía la posibilidad de colocar otra disqueteras. Este es el botón de encendido, ¿no? En off. ¿Sí? Y acá, nuestra disqueteras. Lamentablemente, tuve la oportunidad de guardar hasta hace unos cuantos, no, un año, un año aproximadamente, varios disqueteras. De estos del tamaño 5 y cuarto. Sin embargo, por una acción familiar de conocimiento, yo los guardaba para tenerlo de muestra. Sin embargo, fueron extraviados y, bueno, ya no poseo ninguno de esos disqueteras grandes que ingresaban hacia esta, hasta esa abertura o esta ranura que vemos aquí. Esta palanquita servía para asegurar la presencia del disqueter. Era plano, bastante amplio, como vemos, ven en tamaño de una mano aproximadamente, de distancia. Y, pues, nos indicaba que aquí se podía colocar, muchas veces el sistema operativo de OS lo colocábamos aquí, recuerdo. Y de aquí funcionaba, pues, a través, para guardar a través de estos discos pequeños. Nuestra impresora primera década de 1990 es también el historial que guardamos aún. Estuvo a punto de ser retirado de la presencia en nuestro hogar. Felizmente fue salvada y ahora lo tenemos en medio de nuestro hogar como un elemento histórico, entre comillas, histórico familiar. Hacia abajo encontramos el teclado. Teclado similar a los que tenemos ahora. Ahí está colocado el teclado. Las teclas mucho más grandes, más prominentes, tienen los mismos elementos que se tiene actualmente en un teclado tradicional actual. No hay diferencia. Los únicos son los teclados más grandes, tal vez, de utilización. Todo es similar en este aspecto. La impresora, la tenemos aquí. Es una Epson. El X810 matricial. Vamos a extraer acá, para poder apreciar exactamente cómo era. Vemos aquí el botón de encendido. Para colocar la hoja. Nos indicaba aquí que el papel estaba fuera, el papel está listo y el encendido como tal. Vamos a extraer la pincha que nos va a presenciar en este momento. Ahí vamos de lejos primero. Sí, nuestra impresora Epson matricial. La primera que tuvimos en el hogar. Hacía bastante ruido. Creo que nadie dejaba de enterarse cuando alguien imprimía sobre esta, sobre esta máquina. Bueno, estamos ahora levantando la tapa para observar exactamente el interior. El interior es como, se aprecia ahí. Sí, estamos recorriéndolo alrededor. Esta es la zona, no se distingue creo. Primero veamos la zona que nos permite colocar pues, esto de acá. Aquí pasan la hoja y por aquí se imprimía a través de esta ranura circulaba pues la hoja. Y se puede imprimir a través de esta matriz o estas agujetas que hay en el creativo. Esta cinta, esta cinta no lo notan creo. Esta cinta es prácticamente la tinta o la cinta de impresión. Vamos a extraerlo. Vemos, así era la cinta de impresión. Lo voy a poner a un costado para que lo puedan percibir de la mejor manera. Sí, ahí está. Bien. Es de esa forma. Actualmente ahora existen pues los llamados. Vemos, aquí una cinta que corre, 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 corre y va girando y a la vez va imprimiendo. Estas son las antiguas, prácticamente el antiguo modelo de cómo se imprimía. Actualmente no sé si aún existen todavía el día de hoy, pero ahora ya nosotros estamos acostumbrados prácticamente a recibir la impresión a través de estos pequeños chisguetes que se vuelven a llenar y se pueden. Impresora Epson, matricial. Nuestro monitor, de hace 20 años ya atrás. El case del CPU tan recordado de la década del 90, cuántas veces utilizado por nosotros y reemplazaron las antiguas máquinas, que por cierto también tenemos algunas muestras y que lo mostraremos en otro video como este, como una de las reliquias familiares que tenemos. Es el segundo paso. Como en 20 años todo ha cambiado, ya no se puede utilizar este sistema y este tipo de CPU tan antiguo el día de hoy. El estabilizador de corriente debajo del teclado. Muchos recordarán haber utilizado en casa eso, ¿no? Estabilizar la corriente para que no sufra ningún elemento, ninguna alteración en funcionamiento de una computadora. Bueno, lo dejamos ahí entonces hasta otro informe pequeño de los restos prácticamente elementos históricos familiares.